Hola, ¿qué tal? Soy Johnny y soy CEO de Bit4Learn y de SavioReel. En este video voy a explicarles quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Nosotros somos una startup que nos dedicamos a ayudar a las personas que quieren vender su conocimiento por Internet a través de cursos online y a las empresas que quieren dar capacitaciones de personal a sus colaboradores, clientes o hacer procesos de inbound marketing. Estamos construyendo para ayudar a estas personas dos clases de productos. El primero es una plataforma de e-learning. Nuestra plataforma de e-learning es diferente a una plataforma LMS. Es una plataforma e-learning modelo SaaS y nos enfocamos enteramente en que esta plataforma sea una plataforma basada en la experiencia de usuario. No en el control de actividades, no en la restricción, en la experiencia de usuario. ¿Vale? Listo. Y el segundo punto que nosotros estamos construyendo es un blog. En este blog nosotros ponemos todo el contenido que las personas necesitan para poder sacar sus proyectos adelante. Hay que destacar que este blog es uno de los más importantes en Latinoamérica actualmente y se encuentra solo por debajo del blog de Hotmart. Tiene 18 mil visitas por mes, tiene 4 mil visitas por mes en el canal de YouTube y actualmente se encuentra creciendo. ¿Vale? Listo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo esto porque creemos que la educación y la tecnología son dos cosas que van a cambiar al mundo. ¿Sí? Esto va a sumar muchísimo para el mundo y eso nos motiva muchísimo. Nos motiva a desarrollar la mejor tecnología. Nos motiva a desarrollar el mejor contenido. Nos motiva a ayudar a las personas que quieren transmitir ese conocimiento. Y la segunda parte, que es súper importante, es porque queremos ser millonarios. Y eso es la pura verdad. ¿Listo? Muchas gracias por su atención.